¡Hola escapistas! Bueno, vamos a sortear una sesión gratis de CABE en EJRUM Cartagena y bueno, para ello tenemos un invitado muy especial que es Dimitri, el agente infiltrado en la operación Siberia Strasti, mi niño soy Dimitri Así que nada, ha encontrado un alijo de droga de droga, de dinero y de armas ilegales y también un ordenador El ordenador en el cual, pues bueno, hay un archivo donde aparecen los nombres de unos agentes que van a ser los invitados por Dimitri a realizar la misión Como veis, hemos dividido a todos los participantes en 5 grupos ¿Vale? y cada grupo ha asignado un número de un dado Van a haber dos dados El primer dado que será el que asigne al grupo y el segundo dado el que asigne al ganador Bien, como vais a 5 grupos y si sale en el primer dado el número 6 se tendrá que repetir y si por algún casual sale el grupo 5 y en el dado de los participantes sale más de un 3 se volverá a repetir desde el inicio para que todos tengamos las mismas posibilidades Así que nada, yo creo que queda bastante claro De todas formas, cuando lo veáis os quedará un poco más claro Ah, Dimitri, tira el primer dado El 6 No hay grupo 6, por lo que se repite Vale, grupo 1 Ha salido el 1 y estos son los participantes ¿Vale? Voy con el segundo dado Mucha suerte Un 2 En el grupo 1 El 2 es María Matmar Marina Matmar Eso Y... Bueno Vamos a sacar un suplente por si acaso esta gente no puede contestar lo que sea Venga, cójalo Dimitri Dale Grupo 5 Y puede salir hasta un 3 El 4 Repetimos desde el principio Vamos, grupo, grupo Grupo número 4 ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver... Vamos a ver... El 4 Número... El grupo 4 Número 4 Iván Romero ¿Vale? Pues ya tenemos ganador del sorteo que sería... Marina Matmar y si en su caso no pudiera venir o... no se pone en contacto con nosotros Iván Romero sería su suplente Así que nada Gracias a todos por participar Nos vemos en el nuevo sorteo Espacio 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 La próxima en castellano Que aquí esta gente... Gracias Gracias por participar Dimitri Os espera en The Mid Room Y nada Nos vemos en el próximo sorteo, chicos Hasta luego Hasta luego